¡Qué hola chavos! Bienvenidos a un episodio más. Vamos a jugar un juego chingón, es un gameplay especial. Yo soy Changuito, yo soy Dracon y vamos a darle este juegazo que me pidió aquí el patrón. Lo tenemos para todos ustedes. Que tenía ganas ya de jugarlo bastante tiempo, ¿no? Sí, ya te lo había recomendado ya desde ese tiempo. Pero que pues bueno, por temas de que nada más era exclusivo de Play 4. Llegó la sorpresa de que hizo una conversión para PC, la cual vamos a jugar. Pues muy bien, vamos a iniciar este juego que se llama God of War. Y vamos para allá, chau. Y pues bien Dracon, te decía que este es un juego que yo personalmente te lo recomendé mucho. Porque desde mi punto de vista, desde mi punto de vista es para mí uno de mis mejores videojuegos que he jugado. Yo creo que entrarían en mi top 10 de los mejores juegos de todos los tiempos, para mí. Ok. Quiero aclarar que no sé si lo considero, este... Bueno, aquí vamos a empezar a jugar. Estamos empezando a jugar y ahorita le estamos dando la hacha. Aquí nos pide. Mira, por ejemplo, le aprieto. El botón que sería RB. Y para derribar este árbol. ¿Vale? Ok. Ok. Te decía que no sé si porque yo tenía bajas expectativas respecto a este juego. Porque como todos sabemos, es prácticamente un reboot. Ajá. De la serie God of War. Entonces decir, bueno, ¿por qué dices prácticamente y no un reboot? Digo, pues es prácticamente un reboot porque cambia en la jugabilidad de historia. No, bueno, no es tanto en la historia porque precisamente no se considera un reboot. Porque sigue como es una continuación de la historia de los demás God of War. Por eso no se puede considerar que es un reboot. No es ni reboot, ni remake, ni nada. No, no, no. Es una continuación. Es una continuación, exacto. O sea, por ejemplo, no es un back to the game porque no es un juego anterior. Es una nueva entrega. Así es. Es un juego relativamente nuevo. Salió para PlayStation 4 en el 2018. De hecho, fue un ganador del GOTY. Así es. En el 2018. Destronando, perdón, quitándole el puesto a... O perdón, ganándole a juegos como Red Dead Redemption 2, ¿no? Bueno, te decía que, bueno, no le podemos quitar la animación. Déjate, cuento un poquito de él. Te digo que no se considera un reboot, que es prácticamente un reboot, porque ya dejó de ser un hack and slash. Ya dejó de ser un hack and slash para ser un juego de acción-aventura. Pero cuéntanos qué es un hack and slash, porque yo soy bien pendejo para ese se malvía. Un hack and slash es un juego de acción muy el estilo de... con otros juegos como Devil May Cry. Juegos como Bayonetta. Juegos como Dante's Inferno. Son juegos que son muy frenéticos, mucho de acción, mucho de apretar botones, que la acción es pura y dinámica. Y exagerada. Entonces es más como un sandbox, por decirlo así. No, es un juego de acción-aventura. Sí, un mini sandbox, mini juego mundo abierto, porque llega a una parte donde estás en una especie como de... Es que no pierde, perdón que te interrumpa, no pierde su esencia de ser hack and slash de los madrazos, de los genéticos. Ah, exacto, eso es lo que iba. O sea, me refiero a un juego de acción y aventura, pero tiene un poco de hack and slash en algún momento. Pero ya no es como tal, tanto como los juegos anteriores. Cambia obviamente la historia en cuestión de que ya no se sitúa en la mitología griega, sino en la nórdica. Vas a decir... Y tú te vas a preguntar, bueno, ¿cómo chingados este juego pasa de la mitología griega a la nórdica? Bueno, no voy a hacer spoiler ya cuando tú lo juegues, pero aquí te explica, ¿no? ¿Por qué demonios está con Odin y Thor y todo lo que tú quieras? A dejar de ser Poseidón, Zeus... Algo medio me enteré, ¿no? Y a lo mejor hago spoiler, spoiler alert, para que estén enterados. Se supone que él es uno de los... es un semidiós, por decirlo así. Así es. Que está al nivel de Hércules. De hecho, creo que sale Hércules aquí, si no mal recuerdo. No, Hércules no. Hércules, acuérdate que es de la mitología griega, que peleas con él en el God of Vortex. ¿Es Thor? Sale Thor. Entonces, es que no me acuerdo si es Sansón, Thor, no me acuerdo. Se pone a la parte que le dice, es que Dios te eligió a ti como un... Te hizo... Y este Kratos está como que rebelde, ¿no? En ese sentido de... Te hizo a ti Hércules, Thor te hizo Ere. Y a mí yo fui un güey más... Un güey X más, ¿no? De la vida. No, mira, aquí de hecho... Bueno, ahorita que mencionas rebelde, aquí es una de las partes por que tengo que padecer reboot. Porque aquí también, aparte de que cambiaron el gameplay, lo hicieron un poco más del asto fostesco. O sea, un poquito más centrado mucho en la historia. Mucho en la exploración. Bueno, no exploración, sino en la acción-aventura, te digo. Y un poco de hack and slash, porque no deja de tener, como tú dices, hack and slash en algún momento. Sobre el sistema de juego. Kratos, aquí ya cambia hasta de personalidad. Aquí Kratos ya tiene un hijo. Y no es spoiler, porque aquí desde el primer momento te lo dice. Tiene un hijo y ha madurado. Bueno, todos los que han jugado y conocen los demás anteriores, God of War. Kratos era un güey que le valía madres todo. Digo, aquí también, pero era un güey, un antihéroe que, pues... Sí, como dije en su rato, le valía las cosas. Y ese güey iba y madreaba a los dioses y no le importaba la vida de los demás. Casi, casi por así decirlo. Aquí ha madurado. Le enseña cosas a su hijo. Cosas de que es de padre a hijo. Que tú, bueno, digo, bueno, tú no eres papá. Pero a lo mejor los que ya somos padres, le enseña cosas que nosotros intuíamos a decirle a los hijos. Porque queremos lo mejor de él. Aquí Kratos, lo vuelvo a decir, cambia de personalidad. Es un güey ya más maduro. Un güey que ya trata de enseñarle qué son las cosas bien para la humanidad. A su hijo, que en algún momento, y no soy spoiler, llega a como desenfrenarse. Kratos lo que hace es llevarlo, arrearlo para que no cometa estupideces. Que él lo hizo en algún momento, ¿no? Es que pendejo, ¿no? Pues sí, también. Este es Atreus, su hijo. La historia comienza en que, bueno, nunca... Bueno, aquí dicen que su madre, como ven, murió. Ya murió. Ajá, y quieren repartir sus cenizas en lo más alto de las montañas. Y ahí es donde se sitúa toda la mezcolanza, porque a través de hacer eso, se va encontrando con diferentes obstáculos y enemigos que ponen a prueba la relación entre padre e hijo de Kratos y Atreus. Aquí pues no podemos quitar la animación, aquí. No, ni con Star, ni nada. A ver, vamos a ver. Ay, no. No, no lo vamos a ver. Ni con el B. Normalmente luego es con el B, ¿no? Pero no. Que bueno, hay que recordar, bueno, hacer una mención en este apartado. Que este título, este, pues fue para, creado y diseñado exclusivamente para Playstation 4. 4. Y pues, este, en este año 2022 se anunció el lanzamiento en el mes de febrero, no tiene mucho. Que este... ¿Su versión? Su versión para PC. O sea, hay que ser, gracias a veces mucho este permiso que dio Playstation, para que fuera los de PC y lo probáramos, ¿no? Y la verdad es que, ¿cómo lo ves? No, se ve increíble. A comparación del Play, las texturas son un poco... Digo, mira, tenemos en cuenta... Ajá. Vamos a hacer en cuenta que se tienen base las gráficas de Play 4, al final de cuentas, ¿no? Se mejoró una... Obviamente también dependiendo de tu computadora, ¿no? Qué tan poderoso sea, ¿no? Ajá. Pero aquí como Mr... Dracom tiene un... Una compu... Lo primero que dije... Ah, bueno. Bueno, aquí Dracom tiene una buena máquina y entonces pues corre bastante bien. Obviamente le hacen mejoras a la versión de PC, ¿no? Porque siempre la PC va a ser... Más... Más poderosa o... Dedicada. Dedicada, exactamente, a que una consola, ¿no? Aquí veo que se mueve a 60 cuadros. Ahí lo ves. Sí. Este... Ya que la versión de Playstation 3 se movía a 30. Perdón, ¿Perdón, Playstation 4? ¿Y si puedes identificar cuando se mueva más de 100? No, creo que no. Ya no acaso, no. De hecho, ahora sí voy a presumir esta pantalla que nos trajiste desde Dubai. Este, se mueve a 165 cuadros. Ah, carajo, ¿eh? Bueno, yo no puedo apreciar más allá de los 60 o 80 cuadros por segundo mi ojo. A lo mejor si lo tengo que ver, que se mueve a 60 y que se mueve a 120, por ejemplo, ¿no? Pero este ojo se ve poca madre. Las animaciones se ven, digo, a 60 cuadros. Creo que en el Playstation 4 Pro, este... Se movía a 60 cuadros, pero se los debo, no estoy muy seguro. Muy bien, muy bien. Obviamente mejoraron los gráficos, se ve mejor, obviamente. Pero como bien lo dije, teniendo en base las gráficas de Playstation 4, que ya de por sí explotaban bastante, ¿no? Las capacidades de esa consola. ¿No salió para Playstation 5 de manera nativa? Eh, no, creo que hay una versión, pero no sé qué desmadre... No, creo que sí. Parece ser que uno... No, miento. La versión de Playstation 4, creo que la puedes meter en Playstation 5 y mejora ciertas características. Mira, voy a decir una pendejada que te vas a reír de mí. Pero acabo de ver una película del perro de un infante que se llama La Oveja Negra. De ahorita que veo a Kratos, veo a Cruz Treviño de la Garza. Sí, claro, sí. No sé si llegaste a verla. Sí, por la barba. Mira, te voy a decir la neta y todo el mundo lo notamos y por eso yo tenía mis expectativas bajas. Como ya sabes tú, Sony tiene varias franquicias, ¿no? Entre ellas God of War, Uncharted, Killzone y una muy importante, ¿cuál es la que me falta? The Last of Us, ¿no? The Last of Us, como tú sabrás, es un juego que... Mira, bueno, aquí ya estamos empezando el gameplay. Como se dan cuenta, la cámara cambia respecto a los anteriores God of War. Aquí ya es una cámara más al hombro, llámese Resident Evil 4. Este... El tipo de gráficos y la ambientación, a lo que te dije, se basaron mucho y tuvieron mucho... ¿Cómo le llaman ahorita? Mucha... ¿Cómo se dice cuando te...? De inspiración en The Last of Us. Por eso cuando la barba y todo, ese tipo de ambientación. Como Joel. Andale, exactamente. Muchos, muchos... ¿No se lo tenía así Joel? No, pero la barba y... Es que bueno, ya cuando lo juegues... Es que bueno, como tú no jugaste tus anteriores God of War, a lo mejor no te das cuenta de eso. Pero muchos, incluyéndome a mí, diciéndome a mí, ya quieren hacer todo así... Porque no solamente este God of War, varios juegos de otras compañías quisieron hacer esta temática tipo The Last of Us. Por el tema de cómo había pegado el juego, ¿no? Bueno, pero es que The Last of Us no fue la temática de la cámara. Hay que ser... Ah, no, no, no de la cámara, sino en cuestión de... La verdad es que The Last of Us lo que más me encantó fue el modo historia. Sí, cómo se va desarrollando la historia, cómo se va a dar... Aunque el juego se siente un poquito más, este, no tan fantasioso como las antreros God of War. Ah, es a lo que me quiero referir. Mira, aquí nos dicen que cómo... Ah, mira, aquí nos dicen la hacha de Leviatán. Que apuntamos y lo lanzamos. Nada más para destruir unas maderas. Y aquí regresa el hacha. Tú lo llamas, pero yo no me acuerdo con cuál. Ah, mira, aquí me hace con Y, aquí... Al más puro estilo de Thor. Aquí cómo le hacíamos, brincábamos... Ahí, ahí. Con B. Ahí está, con A. Bueno, ahí seguimos. Ah, mira, esa es una animación. Aquí Kratos le está diciendo cómo cazar a su hijo, a Treus. Que la caga el niño. Sí, como siempre. Esto es lo que te digo. Pues para qué le enseña si la va a cagar. Mejor se lo deje experimentar. Pues digo. Y es que a comparación del Kratos de anterior es muy diferente. Kratos. La verdad es que sí, cuando yo lo vi no lo podía yo creer. Dije, ay, este no es Kratos. ¿Es Kratos o Kratos? Bueno, Kratos lo estoy pronunciando como lo pronuncian en inglés. ¿En Dubái? En inglés. Pero es Kratos. ¿En Dubái cómo hablan? Pues quién sabe, Ana, una especie de árabe. ¿Todo hablas árabe? No. Bueno, Kratos... Haciendo en... Parece este... ¿Arabicos? Arábeas sarditas, sí. Ah, pues... Ah, mira, aquí está pedo el monstruo. Ya sé, güey, qué pedo. Aquí te van a... Te están impreciendo un pequeño training. Un tutorial de cómo... ¿Vale? Aquí te dicen cómo... Aquí te lo puedes levantar. Regresarlo y le haces el combo. Aquí ya se lo puedes levantar tu hacha de leviatán. Regresa. Aquí tienen los combos de... Ya te madrió ese güey. Aquí ya me lo estás acabando. Creo que también lo puedes rematar con... Ah, no, no. Muy bien. Te digo que este juego, eh... En su momento, eh... Cuando una franquicia regularmente quiere cambiar... Ponle un pausa un tantito para... Es que sea muy fuerte el audio del juego. Ajá. Ok. Vamos a bajar el juego. Yo creo que ahí... A ver, ya sí, ya sí. Ok. Cuando un juego regularmente cambia luego sus mecánicas... O cambia diferente... De estilo de juego. De estilo de juego. Regularmente luego salen muy, este... Medio feos, ¿no? A ver, vende con... Con fallas. Con fallas. Pero... Hay excepciones también, como en su momento fue Resident 4. Así es. En su momento fue Final Fantasy. Y en su momento fue este, ¿no? Que la verdad es que... Yo cuando lo probé... Eh... Tenía mis... Tengo mis expectativas muy, muy bajas. Yo creo que por eso me gustó... O lo reconsideré... Que es un juego muy, muy bueno. No es... A lo mejor no tanto como un juego. O sea, como un juego en sí, ¿no? Sino de que ya yo venía con una... Ay, uy. Con otra idea. Con otra exactamente. Sí, la verdad es que... Bueno, por lo que estoy emocionando... El juego no está tan difícil. Es un juego normal en dificultad. Como lo mencionamos en el rincón. Pero... Este... Pues... ¿Pensaste que iba a tener fallas? Y no fue así, ¿no? No, y aparte también porque pensé que... Cambiéndole el estilo de juego... No iba a encajar bien con lo que es este... Kratos o que es la serie God of War. Porque como lo mencioné... God of War... God of War es un juego de hack and slash... Puro y directo. Exacto. Y este... Este... No está nada mal en ese sentido, ¿no? Sí, no. O sea, la verdad es que ya cuando lo pruebas... Dices, bueno... Sí cambió las mecánicas... Pero sí lo hicieron muy bien. Vaya. Muy bien, muy bien. Este... Esas cosas sueles que son... Son... ¿Cuál? Estos? Ajá. Mira, aquí... Ahí va. Te pide que lo abras, pero te pide que... Mira, por ejemplo... Te falta una letra. Exactamente. Allá a la derecha había una letra, pero no es esa. Pero es que ya no recuerdo si las tienes que... Ah, está. Dos de tres sellos. Ya nada más queda... Ah, las tienes que romper. Ajá. Las tienes que buscar... Ya, con la que te manden aquí. Mándate la hachazos. La hachazos. A ver, y ya. Y ya la puedes abrir. Ya la puedes abrir. O sea, solo que seas muy pendejo, no entiendes el puzzle, ¿no? Exactamente. Digo, tiene toques RPGs. ¿Qué es toques RPGs? Bueno, puedes aumentar tu... Ah, bueno, una de las quejas, a mí en lo particular, quiero decirte, Dracón, que el menú se me hizo un poco complicado. Porque, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es mejorar las armas en este... Ah, porque en lugar que cambiarlo con la palanca, lo cambias con estas madres. Con los gatillos o con el... Exacto. Entonces, como que no me gustó, porque al principio me quedé confundido. Y te va diciendo qué es lo que puedes mejorar. Puedes mejorar... Ah, porque, como te dije, tiene toques RPGs, puedes mejorar tu armadura. Bueno, pues, conforme avances, haciéndote como una especie de armadura, los hechizos, mejorar a Atreus. Ya que puedes, este... Mira, por ejemplo, a ver cómo lo cambio. Ay, ya se me olvidó. Ay, no queda. A ver, aquí. Ay, ay, ay. Ah, mira, aquí. Ay, si me dicen que le apriete este. Sí, qué pedo. Bueno, como contamos poco tiempo, a ver, no sé cómo recambiarle a Atreus. Bueno, pero tú puedes cambiar a Atreus y cambiar también sus habilidades, ya que como verás, este Atreus te ayuda en toda la aventura. Quizás más adelante, ¿no? Tendrás que avanzar. Luego ya ves que luego no puedes dejar el segundo. Ajá, hasta que te lo indique, ¿no? El juego. No recuerdo bien, porque ya tiene bastante que lo jugué. Acaba de salir en febrero y sale que tiene bastante. Bueno, pero la versión de PC. Dos meses no es mucho. Pero la versión de PC, ve. ¿Y ya cambia? No, pero yo no me acuerdo. O sea, ya tiene mucho que lo jugué. Ya tiene como que dos años aproximadamente. ¿Este juego? No, que yo lo jugué. ¿Este juego? Sí. ¿Tiene dos años? Que yo lo jugué, porque tendría que cinco años, salió en el 2018 para PlayStation 4. Y te digo que esos toques RPGs que le dieron, pues la verdad sí le pusieron ese toquecillo acá padre. Porque te digo que puedes agarrar y hacer mejorar tus habilidades, tu magia, la magia y habilidades de Atreus. Tu armamento. No solamente eso, sino comprar como habilidades. Que más adelante vas adquiriendo, más bien comprando. Este, para que, bueno, puedas hacer acréditos más poderosos y hacer diferentes combos. Pues de culero, porque este juego que es God of War 4. Por así decirlo. Nació en el 2018. Y pues bueno, ya, en 2022 le dieron apertura, ¿no? Para PC. Para PC, sí, claro. Espero que también lo hagan en su momento con The Last of Us 2. Porque ya lo hicieron con... Uncharted. Uncharted. Y con... Parece que Days Gone. Y... Y... ¿Cómo se llama el otro juego? Death Stranding. Dice mantener, para apuntar. Esperen, deja ver cuál es el ET. Gatillo izquierdo. Ajá. Ah, bueno, aquí ya, bueno, ya porque ya lo sabía hacer. Pero aquí te dicen que tú mandes el hacha del EVTL y lo habla. Y bueno, lo llames. Y te puedes cubrir. Y órale. No recuerdo cómo le haces. Bueno, a lo mejor más adelante te dice el juego cómo hacer que Atreus lo puedas manejar de cierta manera que te ayude. En algún momento recuerdo que tú podías hacer que Atreus, por ejemplo, tú en pleno combate, pero puede ser que te ayude haciendo enemigos o que atacara con su... Porque él utiliza la... ¿Cómo se llama? El... El de las flechas. ¿Cómo se llama? El arco. Este es básicamente un training. Porque te va enseñando cómo utilizar las diferentes habilidades de Créditos. Pero puedes cambiar más adelante, intercambiar entre Créditos y... No. No, lo que... No, nunca. Siempre vas a manejar a Créditos, pero te van a... Te enseñan cómo manejar a Atreus para que tú en tu combate tú puedas... O sea, aunque sea no lo controles como tal 100%, controles sus habilidades y cómo te va a ayudar. Ese toque RPG es lo que te acabo de mencionar. Entonces, de cuenta aquí, por ejemplo, si me está atacando este... Este monstruo, tú puedes hacer con cierto botón, hacer que te la vente flechas. O que saque... Le saque un poder y lo ataque. Ok. Bueno, aquí ya... Ya derrotamos a estos imbéciles. Ah, aquí ya... Un hachazo. Ahí está, la... Es el combo. Vamos a apuntar aquí, ve. Ahí, güey. Dice apuntar... Ah, ok. Aquí dame... Aquí te apunta que... O sea, por ejemplo, si tú lo sueltas, se cierra esta madre. Bueno, es parte de los artículos en sillones. Qué bueno. Tiene que jalarlo, ¿no? No jalarle, pero como se va a cerrar... Te indican que le aprietes... El agregatores. Ajá. Y le aventas el hacha del ediatán para que lo congele. Y ahora sí puedas hacer... Ya lo había visto, no sé en qué juego. Ah, mira, dejamos a... Vamos a ver qué hay aquí. Mira, aquí tenemos lo que es plata. Que esto es importante que lo vayas adquiriendo durante todo el transcurso del juego. Porque pasa comprando habilidades, ¿no? No es spoiler lo que voy a decir. Pero más adelante te encuentras a lo que son enanos. Como unos enanillos. Que son como herreros y magos. Que te ayudan a comprar habilidades. Y a mejorar tu armadura. Por ejemplo, aquí vemos que nada más tiene como una especie de hombrera. Pero durante el juego puedes ir comprando como... Como una especie de armadura. Yo lo veo así. Vamos a poner aquí más monedas. Bueno, más dinero. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ah, más plata. O sea, básicamente al principio como varios juegos te van enseñando cómo jugar con créditos. Y cómo aprender a utilizar a Atreus, ¿no? Y aprender a usar todos los menús. Y tengo que a mí se me hicieron un poco complicados. Que ya durante el juego más avanzado... Bueno, yo los fui dominando. Mira, aquí también están diciendo que... Ya me manejas a Atreus, ¿no? Ajá. El de T. ¿Cuál es el de T? Aquí está. Y... A la cabeza. Ahí. ¿Cuál es el de T? Sí, eso. Antes de seguir hablando, me gustaría también tomar... ¿Cómo se dice? Recarcar el doblaje latino. Porque como bien lo saben muchos, God of War está doblado al español latino. Y la verdad es un trabajo estupendo. Un muy buen trabajo de doblaje. Sí, tuvo muchas, este... Buenas críticas sobre eso, ¿no? Sí, la verdad es muy buen doblaje. La verdad es que es un doblaje profesional, ¿no? La voz de Kratos... Es que el cuate es un mexicano, pero tiene un nombre medio raro. Litwitki, Litwit, algo así medio Wikipedia. Parece, ¿no? ¿Qué es el que hizo la voz de Iron Man? Pero es que tiene un nombre bien extraño, ¿eh? Creo que su papá es polaco y su mamá es mexicana. Hizo la voz de Kratos, la verdad es que hizo un muy buen trabajo. Y la verdad es que yo lo considero uno de los mejores también doblajes de videojuegos. No sé si tengas algo que preguntarme, Draco, alguna dudilla por ahí. Y dice... Lo puedes pronunciar, ¿verdad que está cabrón? Dutkiwes... 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 Ah, está cabrón. Está cabrón, ¿verdad? Está cabrón. Sí, también cuando supe el nombre de ese cabula dije, no, mami. Bueno. Este es el que le hizo la voz del hombre del Iron Man para que me desconocan pronto. Muy bien. Muy buena voz. Y ya le robaron el... Sí. Uno de los primeros jefes. ¿Te vas a refar un tiro con él? ¿Tú qué crees, men? Que se te da la jugada. Algo que también aquí te enseñan es que, por ejemplo, mientras tú estás viendo... Ah, mira, aquí te dice flechas a Treus. Dice presión X para adornar a Treus que dispare flechas. Mantén LT y luego presión X para apuntar a un enemigo específico. Los enemigos se distraerán y no atacarán a Kratos cuando reciban flechazos. ¿Por qué? Porque como a Treus ya los está... Ah, men, también tienes limitaciones que eso lo puedes aumentar. Porque nada más puede aventar dos flechas a la vez y después como que tiene una especie de reposo para que vuelva a seguir atacando. Bueno, conforme avance el juego tú puedes ir mejorando sus habilidades de Treus y hacer que no solamente ya dispare dos flechas, sino tres, cuatro, cinco. Dice, se presiona para no otra vez que dispare. Mira, ahí está. En lo que él está ocupado, pues tú llegas y atacas, ¿no? Ah, cabrón. Obviamente, como es un enemigo fuerte, pues no le hace mucho daño y ya. Ay, güey. No recuerdo con cuál corrías, pero ya. Con X. Ah, por ejemplo, ya regresó y ahora sí le puedo aventar las flechas para que lo distraiga. Ahí, mira, ahí se distrae. Ah, maldito. Estrálelo a Treus, ahí está. ¿Alguna pregunta, Draco, que quieras antes de que te duerme? Ya me estoy durmiendo. Ahí está. Ahora sí, por ejemplo. No, la verdad es que estoy viendo el juego y está... Se ve bien. Está fluido. Sí, digo, eh... Tengo que... Ay, güey. Una de las cosas que tengo que me sorprendió mucho porque tengo que esperaba poco de él, ¿no? Porque le habían cambiado prácticamente todo. Tengo que prácticamente... Es un reboot. Digo, no es reboot porque sigue la historia, ¿no? De los anteriores. Por eso no se considera reboot. Pero, pues, es... Él lo es, ¿no? Porque tengo que cambiar el sistema de juego, la historia como tal, y hasta... Ay, güey. Ah, bueno, ahí te hago una pregunta. O sea, ¿tiene un punto débil o donde le pegues le bajas sangre igual? Lo comento porque acabo de jugar un título que se llama... Que es, este... Igual... Una... Eh... Nueva entrega de lo que fue Left 4 Dead, que llegaste a jugar en el 360. Así es. Que se llama Back 4 Blood. Y ahí los jefes tienen puntos débiles. Te pregunto, por ejemplo, en el hombro. Si la vengas de hacha en el hombro o en la pierna del lado izquierdo del enemigo, ¿le bajas más sangre? ¿O ahí no? Eh... Creo que sí. Te voy a decir, ya tiene mucho que no, no lo juego, se me olvidó. Pero creo que sí tienen... Bueno, no puntos débiles, pero son puntos que te dice el juego que le tienes que pegar ahí para que le hagas más, este, para que lo... Mayor daño. Mayor daño, ¿no? El mayor daño posible. Sí, yo por eso te pregunto porque... O sea, si me pasó... ¿Ves que tiene... Ajá, sí, vi que... Sí, en la pierna del lado izquierdo. Bueno, de su pierna izquierda y en su brazo derecho, ¿no? El hombro derecho. Ajá. De todos los están viendo ahorita en pantalla. Esa es mi pregunta, porque se me hace como que... O a lo mejor así, cuerpo a cuerpo le bajas más daño, no sé. Es pregunta. No, sí le bajas... Ay, güey. Le bajas... A ver, déjale, intento... Ay, güey. Vamos a ver. Y también depende, ¿no? Porque a lo mejor el aventar el hacha nomás, pues como que no aplica, ¿no? Sí, digo, hace menos daño, obviamente, porque... Digo, pues, estaría cabrón que... Si aplicara el mismo daño... A ver aquí... Retré. Bueno, aquí está la animación. ¿De cómo se madre a Kratos? Si ya lo va a matar, quiero saber esta parte. Si hace sus salvajadas. No, no lo hizo. Eh, en... Perdón. Mira, sí lo hace, pero hay veces en que Kratos no quiere... Bueno, no es spoiler, en un punto B, por ejemplo, ahí. Bueno, no, no, y lo que dice... No es Kratos, sino su hijo, ¿no? Eh, sí, entonces dice Kratos, tranquilo, ¿no? O sea, ya cálmate, ya lo maté, y eso está... O sea, lo que no quiere Kratos es que su hijo se convierta en lo que fue él en el pasado. Porque Kratos está muy violento, aquí también, muy violento en las anteriores anteriores. Y ya ves cómo les quitaba la... le arrancaba la cabeza. Esa, es lo que yo pensaba ahorita que le iba a arrancar la cabeza, algo así. Este, sí, lo hacen en otros monstruos. Con otros jefes. Con otros jefes. Pero aquí poco a poco va diciéndole, mira, tú... Porque para empezar, Atreus no sabe qué es Kratos, que es un semidios. No sabe que ellos, pues, hacer hijo de un dios. ¿Qué pasa es un niño? Entonces no le dice y no quiere... Bueno, ese es un poquito de spoiler, ¿no? No quiere decirle qué es él, qué son ellos. Su descendencia, sí. Ajá, vale. Entonces por eso no hace eso ahí. Ya que lo preguntaste. Y cagadamente desapareció el jefe. Sí, ya sabes cómo son los videojuegos. Aquí te van dando, obviamente, monedas. Monedas que tú puedes hacer, por ejemplo, esa plata que tú puedes ir intercambiando para mejorar las habilidades después de créditos. Que son un chingo. Ya sean magia, bueno, ahorita no hemos utilizado magia. Tanto magia como de él, como magia de Atreus. Y, pues, ¿qué te pareció, mi queridísimo Dracón? Muy bien, muy bien. Muy bien. La verdad lo recomiendo mucho. Y, la verdad, juego en los chavos. La verdad, para mí, sinceramente, es uno de los mejores juegos. A lo mejor lo estoy sobrevalorando, no lo sé, pero yo lo recomiendo muchísimo. Hay que jugarlo. Bueno, yo, ¿qué te parece si a partir de este, no voy a decir back to the game, porque no son back to the game, pero, ¿qué te parece si a partir de este gameplay, continuamos la historia? Muy bien. ¿Qué hacemos así? Ok. De, este, God of War, ¿te parece? Así es. De hecho, lo estábamos guardando a que lo probaras tú en PC, porque ya lo habías probado en Play. Y se ve hermoso, la verdad, le hace muy bien el poderío de la PC. Y, este, yo por eso me reservé, dije, no lo voy a hacer, porque el juego ya lo teníamos desde febrero, que se fue el lanzamiento. Pero, quisimos esperarte hasta este mes de abril para decir, ok, ya lo aprobó Changuito, ahora sí nos damos la libertad de continuar la historia. Ok. Muy bien, muy bien. Pues, vamos a pedirnos, chavos. ¿Te parece, me quedo, este, Changuixin? Vámonos. Pues, bien, chicos, este juego de God of War 4. Así es. Se puede decir que God of War 4, se llama, simplemente le pusieron God of War, simplemente así, pero. Pero es el 4, ¿no? Pero, al final de cuentas es el 4, ¿no? Es que tiene que llevar una continuación al final de cuentas, ¿no? Sí, porque continúa la historia de créditos, y como te dije, vas a decir, chingada, ¿qué tiene que ver la metodología griega con la nórdica? Bueno, pues, aquí más adelante te lo explican. Muy bien, muy bien, vamos a probarlo. Ok. Pues, bien, yo me despido, yo soy Draco, y estuve conmigo. Changuito. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones, y me falta suscribirse. En Twitch, en YouTube, y en Facebook. Ah, no, ¿verdad? Sobre todo vean los demás videos, ¿eh? No solamente de estos, vean los demás videos que se suben cada... Para que no nos den like a la hora de hacer. Exactamente. Y, este... Ya, vámonos, ya. Me gustaría que dijeras tu frase de... Vámonos, soy yo, Changuito, síganos en... Bueno, que la chingada. Bueno, vámonos, yo, y recuerden, di no al Game Over. Bueno, sale pues, yo me despido, y nos vemos en el... Ya me acordé. Next continue. Nos vemos en la próxima. Felices Juegos. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima, y felices Juegos.